Muy bien, seguimos haciendo este circo especial pichanguero con el señor Claudio Palma. Claudio, se ha hablado mucho que la selección chilena está pasando por un momento particular, de mucha altura, instalado como en las grandes ligas por primera vez, después de muchos años. ¿A ti te parece que eso forma parte de un proceso orgánico, en cierto modo, de la selección? ¿O tiene la impresión que tenemos cinco o seis figuras que nos han dado como a aquel realce? ¿Es realmente, o sea, nos creemos el cuento, Claudio, o no lo creamos mucho? Este país es extremista. En Copa América íbamos a ganar. Íbamos a ganar la Copa América, éramos los mejores. Somos vivonarios. Ganamos dos partidos viejos y estamos para campeonar y perdemos dos. En una pasada en las clasificatorias somos los peores y críticos y Borges no saben. Me parece que se juntó una buena camada, a diferencia en las anteriores clasificatorias donde teníamos a Zamorano y Salas, acá a lo menos hay siete jugadores jugando en Europa. Y eso te marca una diferencia. Llevado el buen trabajo de Bielsa, que concluyó en el Mundial, me parece que Chile no hizo un buen Mundial. No es la primera vez que un loco dirija Chile, ¿no? En el 73 también pasó. Sí, sí, claro. En el 73 también pasó. Es verdad. Yo le tengo mucha fe a Borges. Le tengo mucha fe a Borges porque además... A ver, lo que pasa es que Bielsa es un tipo único, distinto. Es un tipo que encara los partidos, como sabemos, con mucho vértigo, se instala en campo adversario. Lo de Borges quizás es más elaborado, pero siempre también pensando en el arco del frente. Siempre he dicho yo que cuando juegas y te instala en terreno adversario, tienes más opciones de ganar. El defenderse con mucha gente, cuando te tiras atrás, inevitablemente, ineludiblemente vas a perder. Yo le tengo fe a la selección. Además, teniendo en cuenta que Brasil no entra en estas clasificatorias. ¿Brasil no entra en estas clasificatorias? Ah, no, claro, porque ya está clasificado. Ya está clasificado. No veo bien a Perú, no veo bien a Ecuador. Venezuela yo creo que se va a quedar igual. Ojo, ojo. Uruguay. Uruguay. Ah, está bien, sí. No, Uruguay. No, Uruguay. No, Uruguay. ¿Vas a relatarla? ¿Qué es esto? ¡Ah, Melmo! ¡Ha llegado Melmo! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo estás? ¿Qué hace aquí Claudio Palma en este programa de mierda? No, bueno. Debe ser porque Claudio Palma trabaja para abonados. ¡Qué programa de mierda, Silco! Tendría que ser auspiciado por Gillette porque los que lo ven se quieren cortar la verga. ¡No, por favor, Melmo! ¿Cómo va a matar? ¡Cállate, peludo! La diferencia entre Silco y Pancho, malo, es Pancho. ¡Es malísimo! Por favor, no mate la mano que le haga con él. Pero qué grande es Claudio Palma. Tiene más carrera que Forrest Gump en un tsunami. Tiene más radio en el cuerpo que Marán Curián Chernobyl. Ya se lo lo entendieron, manga de burro. A Claudio Palma le dicen Vilma porque estuvo todas las noches encima de Pedro. Aunque Carcuro también es un grande y trabajarán juntos el día que Jorge González te lo nega a Demi Lovato. ¡Claudio Palma es tan bipolar que debería ser el rostro de Gicle dos en uno! ¡Perdón, perdón, perdón! La gente ve más Palma que en el video de Manolito Rdeira Corrienta se la va a ganar. ¡Pero déjeme terminar concluyendo que Claudio Palma es al revés que un libro de Paulo Coelho y de Pilar Sordo! ¿Por qué? Porque Claudia Palma domina el relato! Muy bien, muchas gracias. Fuera, 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 Melmo. Fuera, fuera, fuera. Es un tipo que se meten de repente en común con su humor y todo el cuento. Este bicho es raro. Melmo, dije. El monigote del gobierno, sí. Había quedado pendiente, Claudio, que nos contara cómo se acabó finalmente toda esta polémica cuando sale al aire esta conversación con finalmente te vas a televisión o no te vas a televisión. Y quedó pendiente el tema Carcuro. Bueno, eso fue grato, quizás yo no disfruto mucho las cosas, lo conversamos fuera de pantalla. Soy muy autoflagelante, pero fue bonito ganar. No a Carcuro, el que no haya ido bien como área deportiva luego de 16 años, donde el 13 no le podía ganar a TVN. Claro. Ineludiblemente cuando estáis en la televisión abierta competís. Obvio, sin duda. Y a mí no me gusta perder ni en el tenis. Eso fue una competencia hermosa, con pic de 40, punto de sintonía fue buena en la Copa América. Y este tema pasa porque yo me equivoco con Boateng. Entonces cuando me equivoco, como te decía, yo he hecho todo para la chacota. Claro. Entonces me molestaron harto por no decir otra cosa a los productores. ¿Hasta cuándo? Méten en el partido. Entonces yo dije, no es Kevin, pues alemán, hermano de Derek. Entonces digo yo, bueno, los Boateng tienen siete hermanos y el menor es medio finito. Entonces lo eché a la talla. Claro. Entonces nos seguían desde cuando nos vamos al corte. Oye, métanse en el cuento ya, pues si es Boateng. Y ahí parte, da lo mismo, ¿hasta cuándo? Entonces después llegan, prenden las luces, llevo y yo me había cortado el pelo el día anterior. Y que estoy quedando medio pelequén. Entonces teníamos los monitores, ¿ves? Y me miro. Y digo, la media cagada, me cagó el peluquero, digo. Fue medio bravo porque el toño consigue que tiene su genio, que es el productor ejecutivo de la área deportiva, Gana Chesa, y me mandó un mensaje donde me citó al otro día una reunión. Le digo yo, tenéis que saber el contexto. Entonces, le dije yo, mañana renuncio el 13, no te preocupes. Pa' que primero, me dijo el toño. Perfecto. Y al otro día nos juntábamos y ya le bajó el perfil. Me bajó el perfil al cuento. Pero yo me molesté, pedí una reunión con Martín Aguaz, con quien tengo una muy buena relación, el gerente general de CF, y le dije, esto no puede pasar. Porque me pudo dar al costado la pega. Porque, ¿qué pasa si me pongo a cuestionar a la NFP por el partido? Claro. A los dirigentes. Claro, en el off. Y me pudo venir. Pero no es el dirigente. Ya hay responsabilidad y la responsabilidad vieja es que asumirla. Ahí está, palabras finales de Claudio Palma para el programa del día de hoy. Claudio, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy. Tenemos regalos de librería. ¿Qué leo? El libro. Mi libro. Mi libro. ¡Cómprenlo! El libro es de Pablo, así que luego te lo puedes firmar. Es lo que él escribió justamente. Y son los anteojos de Óptica Bahía, un clásico incombustible de este país, ubicadas en el centro mismo de la capital. Anteojos para ti. A ver cómo te quedan, Claudio. De nada, Claudio. Que te vaya muy, muy bien. Y estamos por acá para lo que quieras. Si quieres hacer un programa acá, es bienvenido. Qué bueno. Fantástico. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Iván. Gracias, Claudio. Romina, muchas gracias. Eso, siga saltando ahí. Queda muy bien. Perfecto. Ahí está el rebote que tanto rinde. Mañana, viernes, ya lo saben, lo mejor de nuestra semana. Circo. Circo. A través de las pantallas de UCB. No se lo pierden por nada del mundo, aunque estén cortando las huinchas por dormir. Déjense de joder y vean este espacio. Que estén muy bien. Chau. Circo. Circo.